Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó Herido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos Me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida Los he de olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alba El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Cuando más seguro estaba Me diste en el alba El golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Me voy en ese tren Que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche Tú me des mi despedida Muy pronto volveré Primeramente Dios Deseame buena suerte Pedacito de mi vida Llegando a la estación Al pueblo donde voy Te mando un telegrama Pa' que sepas mi destino También la dirección También la dirección Y calle donde esté Y así nos escribimos Aunque sea cada domingo Jamás te va conmigo Jamás te vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras También te llevaré Abrázate de mí Y bésame otra vez Y bésame otra vez Para llevar recuerdos En mis pechos Bien grabados Me marcho muy feliz Llevando tu calor Y el dulce de tu boca Saboreando entre mis labios Jamás te vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy por otras tierras También te llevaré Surte van a ver Oración D SAS TAS TAS TAS